No te confíes que al marcharte de mi lado Extrañaría tus caricias y tus besos No te imagines que tu amor me guardaría Hoy dentro de mi ser tu nunca vas a ser mi gran recuerdo No estoy tan loco como aquellos que se aferran A un imposible y no pierden la esperanza Tu desconoces que el orgullo que me queda No sufre por amor ni se guarda un dolor dentro del alma Un día vas a saber que ni el dolor ni aquella soledad que me envolvió Logro vencerme Si piensas que soy débil por tu amor debiste conocer mi corazón No te confíes que al marcharte de mi lado Extrañaría tus caricias y tus besos No te imagines que tu amor me guardaría Hoy dentro de mi ser tu nunca vas a ser mi gran recuerdo No estoy tan loco como aquellos que se aferran A un imposible y no pierden la esperanza Tu desconoces que el orgullo que me queda No sufre por amor ni se guarda un dolor dentro del alma Un día vas a saber que ni el dolor ni aquella soledad que me envolvió Logro vencerme Si piensas que soy débil por tu amor debiste conocer mi corazón Y comprenderme No sufre por amor Gracias por ver el video.